Señoras y señores, Ricky Martin rompe el silencio. Vamos a leer rápidamente lo que pone Ricky Martin allá en tu vida. Miren, la orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal, en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco a las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón. Ricky Martin, señoras y señores, desde el viernes que está todo este lado, este revuelo, tanto en redes sociales como aquí en los programas de aquí de YouTube y Facebook y todas estas cuestiones de televisión y prensa escrita y todas estas cosas, hoy Ricky Martin rompe el silencio. Le puso este tweet allá en Twitter. Así que venimos ya mismito. Esto es La Chispa TV. Mañana a las 5.55 vamos a ampliar más detalles. Así que mañana nos vemos en La Chispa TV por YouTube.